A ver, necesito un paquete de lentejas, tampones, lechuga... ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, no me acuerdo! Esto me pasa por no hacerme una lista. A ver, Paco, que se me ha olvidado ya lo que querías. ¿Qué era? ¡Ah, ostras, sí, la mortadela! Estás obsesionado, ¿eh? Venga, hasta luego. A ver, la mortadela estaba por aquí. ¿Eh? ¿Pepe? ¿Qué hace aquí? Uf, no puedo dejar que me vea. ¡Wow! ¡Joder, qué susto! ¡Pepe! ¡Te lo puedo explicar! ¡Vamos a calmarnos! ¡Pepe, no, por favor! ¡Aléjate! ¿Pepe? ¿Estás bien? Ahora me da penita. ¡Hostia, que se levanta, que se levanta! Lo siento, Pepe, me voy. Que este tío está muy loco. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¡Wow! ¡Pepe, qué haces! ¿Desde cuándo eres un titán? Por cierto, qué asco de boca. A ver si te limpias. Eh, digo... ¡Pepe! ¡Que no fui yo! ¡No fue culpa mía lo de Paula! ¡Pepe! ¡No!